Causa de muerte ¿Cómo? ¿Me voy a morir? Cariño, se me olvidó decirte, tienes que escoger una causa Pero mamá, yo no quiero hacerlo Hija, tienes que hacerlo, todo el mundo pasamos por esa etapa Uy, está bien No, 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 en definitiva no voy a morir por ahogamiento Si al menos tengo la oportunidad de elegir cómo voy a desaparecer de este mundo, mínimo que sea la que duela menos Pues mucha suerte con eso, porque realmente todos son malas No, 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 esto es mucho peor que el anterior Por favor, no me hagas esto, dame algo más normal No, no puede ser ¿Todo bien, Meli? No, lo que pasa es que no elegí mi opción a tiempo y ahora se ha elegido sola ¿Qué? ¿Ellos lo eligieron por ti? Sí, Irai, solo tienes tres oportunidades para rechazar, ten cuidado Sí, claro Cargando Cargando No, eso está peor Tuve que haber elegido la primera ¿Qué te tocó? Ah, mejor no te lo digo, en serio está muy fea Si en serio crees que es muy mala, solo confía, tal vez la que viene es mejor No lo sé, y si me dan una más fea ¿Crees que sea peor que la que ya te tocó? Está bien, voy, voy a confiar Venga, por favor, sistema, confío en ti ¿Qué? ¿Cuál es la causa que te salió? Eh, me salió ninguna ¿Cómo? Sí, o sea, aquí dice ninguna Yo creo que tal vez hubo un error y seguramente va a cambiar al rato Irai, el sistema no falla ¿Pero eso significa que voy a vivir para siempre? Creo que sí Pero, ¿qué voy a hacer yo sola? Parece entonces todos ya se habrían ido Ni modo, hermana, el sistema lo decidió y te tienes que aguantar Es muy tarde, ¿quién está tocando hasta ahora? Estás arrestada ¿Qué? Estás arrestada ¿Qué? ¿Arrestada yo? ¿Por qué? Por haber hackeado el sistema Pero, yo no hice nada En el sistema dice que tu causa es ninguna Ah, sí, eso dice Entonces vendrás con nosotros Te haremos unas preguntas Está bien ¿Qué hiciste para ser inmortal? No hice nada, solo rechacé las primeras tres opciones No mientas No estoy mintiendo, les estoy diciendo la verdad ¿Cómo hackeaste el sistema? Yo no he hackeado nada En serio, no soy tan lista como creen ustedes ¿Dirás la verdad? En serio, les estoy diciendo la verdad Por favor, no sé cuánto tiempo llevo aquí, ya quiero ir a casa Oigan, mi hermana está diciendo la verdad Yo estaba con ella ¿Lo ven? De acuerdo, entonces tendremos que borrar de la memoria Es una broma, ¿verdad? ¿Por qué harían eso? Fue un error de su sistema No, no quiero estar aquí Suéltenme Iraíz, Iraíz, ¿estás bien? Despierta ¿Qué me pasó? Creo que estabas teniendo una pesadilla Soñé que me borraban la memoria Yo no voy a cenar tanto pastel